Atacamos ahora a las ternas pitagóricas. ¿Qué significa este término de ternas pitagóricas? Ternas significa un trío de números naturales que cumplen el teorema de Pitágoras. ¿Cuál era el teorema de Pitágoras? Que el número más grande al cuadrado sea igual que la suma de los cuadrados de los dos más pequeños. Pero lo de las ternas tienen que ser números enteros, no valen decimales. Por ejemplo, el número 3 junto con el 4 y el 5 es la primera terna pitagórica que nos aparece dentro de los números naturales. Lo comprobamos. 5 al cuadrado, que es el más grande, es exactamente igual que 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Hacéis la cuenta y efectivamente 25 es igual a 16 más 9. Ahí tenéis una terna pitagórica. Tres números que son naturales y que cumplen el teorema. Os recuerdo que estos tres números, si los dibujáis en formato triángulo, saldrá un triángulo rectángulo. Otro ejemplo. 5, 12 y 13. También son números naturales, ¿verdad? No llevan decimales ni nada. Y veamos a ver si cumplen el teorema de Pitágoras. El más grande, 13 al cuadrado, ¿cumple eso de que sea el cuadrado del primero más el cuadrado del otro? 169 es 13 al cuadrado, 144 es 12 al cuadrado y 5 por 5, 25. Si sumáis esto, da exactamente 169. Luego la pregunta es si se cumple. Ahí tenéis otros tres números que forman una terna pitagórica. Y que si los dibujáis, vuelvo a repetir, saldrá un triángulo rectángulo. Recuerda darle a me gusta y compártelo.